y el tránsito fue restablecido en horas de la tarde. Bien, noticias del cine. Anoche se conocieron los ganadores de la octava versión del festival de Sanfic, la cinta argentina Los Salvajes, del director Alejandro Fadel. Se llevó el premio a la mejor película, mientras que la chirena, cuento sobre el futuro de Pachi Bustos, ganó la categoría nacional. Muchos días en que mostró más de 100 películas de 30 países diferentes, que anoche se premió la mejor de su versión 2008, y hay ganadores del Sanfic, la película argentina Los Salvajes, se llevó el máximo premio del certamen. La cinta de Alejandro Fadel, que muestra la fuga de cinco jóvenes de un reformatorio, se impuso la categoría internacional, dejando atrás a siete filmes, entre ellos este, Playa DC, producción de Colombia, Brasil y México, que se llevó el premio a la mejor dirección. En 90 minutos, la película de Juan Andrés Zarrango, que se estrenó en el Festival Tecanes, muestra la historia de Tomás, un joven afroamericano que debe adaptarse a Bogotá tras huir de los enfrentamientos armados en la costa de ese país. En la competencia nacional, la gran ganadora de esta versión 2012 fue Cuento sobre el Futuro, la cinta de Pachi Bustos, que había adelantado hace dos años en el Working Progress del Sanfic, ahora con la película completa, seguimiento a cuatro pobladores, entre ellos dos hermanos, que cuando pequeños tenían un noticiero, donde le preguntaban a los vecinos de los problemas del barrio, ahora es eso mismo, lo viven en carne propia. En la categoría de talento nacional, el premio se le llevó a esta cinta a la visita del cangrejo de Pelayo Lira, un Working Progress, es decir, esas películas que aún no están terminadas, la ganadora fue Puerto Padre de Costa Rica, mientras que el premio del público se lo llevó a esta cinta nacional, Ulises Morales de Víctor Cubillos, que en 85 minutos trae a la pantalla una crítica a la injusticia social. Películas ganadoras que hasta ahora aún quedan funciones disponibles en cartelera, además de otras cintas, por ejemplo esta película, Albert Noves, dirigida por el hijo de Gabriel García Márquez, que traen su elenco a Green Clothes, que cierra esta octava versión del festival.